La mayoría de los sociólogos, incluso en algunos casos psicólogos y hasta politólogos, y hasta inclusive algunos científicos de ciencias duras, no solamente económicas sino también biológicas, no le encontraron nunca la vuelta al planteo nichiano refundado por Nietzsche sobre la antigua teoría del eterno retorno que venía de la civilización occidental que había parido con Heráclito y los estoicos. En ese sentido, cuando se cumplen las dos funciones políticas e históricas de ese ciclo donde se estudia la historia como las conductas humanas dentro de ciclos sistémicos que tienen fases cíclicas y cada una de las cuales es a su vez una repetición de todas las otras donde quizás se generó una ruptura de concepto al hablar del 18 Brumario porque en él se cita que la historia primero se ejecuta como drama y después se repite como farsa. Tampoco definitivo ni cierto, es una interpretación de un periodo en ese caso. Lo que sí es cierto es que Gramsci descubre una ruptura de la suma de intenciones abocadas hacia un objetivo. Es donde un ciclo llega a un pico y entra en decadencia por presión sobre su misma conquista, digamos, por no renovación, por no activación de las demás cuestiones en disputa. Y entonces ahí es cuando al perder, llegar a un techo y caer y no tener una respuesta ante ese techo para superarlo retorna hacia concepciones morales porque siente una frustración ante la derrota de una objetivación que no se cumple en el sentido de la promesa inicial del deseo inicial de lucha. En esas situaciones donde ocurre de vuelta un retroceso moral visto como un avance ante lo que antes se consideraba que se ejercía un movimiento de dar el primer paso hacia otro lado para avanzar desde lo que supuestamente se consideraba una posición atávica moral. De este modo, cíclico, sistémico, reorganizado por formas sociales que son controladas y dominadas por remensajes de las mismas partes que manejan climas sociales, es que siempre se vuelve a una etapa anterior, luego de una conquista se retrocede en tres pasos. ¿Cómo se rompe eso? Se rompe por aseveración de objetivos revolucionarios. Es decir, vos perdés la capacidad de revolucionar algo cuando una normativización se vuelve un concepto que es adoptado por una burguesía como un sistema de control nuevo, pero un sistema de control para generar de vuelta el mismo poder sobre las mismas partes y el mismo despoder sobre las mismas partes. Incluso si vos lograses empoderar a las mujeres en un sistema así, eso se volvería lo que estoy citando que se está volviendo, otra forma de situación dentro de un sistema capitalista en favor de los intereses de los poderosos en juego. Y no de la mujer en sí, porque no existe una totalidad de mujeres ricas. O sea que, de nuevo es una falacia. De nuevo es una falacia y por eso es que en su retórica vuelve a irrumpir de nuevo hacia adentro de un concepto que se vuelve casi esa situación, ¿no? De volverle a quemar los ojos a Galileo Galilei. Simplemente porque ve algo que no funciona de ese modo. Y lo cita. O sea, les guste o no les guste, el mundo se mueve, ¿me entendés? No lo sostiene en cuatro elefantes con tetas y vaginas, sino que se mueve. Y se mueve por razones científicas. Y dentro de esas razones científicas hay un montón de cuestiones de la naturaleza que son masculinas y hay un montón que son femeninas y que no se manejan bajo un orden de igualdad, desde la igualdad conceptual de poder, sino desde la igualdad de distintos poderes que tienen en ejercicio de equilibrios que son sostenidos por reconocer la diferencia de los polos. O sea que, en fin, igual no van a entender una verga de lo que estoy diciendo.